bueno mi gente, esta es la segunda edición de adivina el precio, cuál es la temática, yo voy a poner fotos de vehículos y los muchachos aquí van a tener que adivinar a mi gente, vamos arriba en esta vuelta me los voy a llevar a los dos, vamos a ver quién gana, vamos a ver, ya yo hice metido en el mercado, estamos ready ready se me puse a buscar carro mi fantasía en el montado, me puse yo a montarlo en mis sueños ya, ando yo en un Porsche Cayenne vamos arriba con el primero, Hyundai Elantra, el favorito del pueblo, 22, bárbaro está nuevecito ese, el gran infravalorado hay que decirlo, el que sabe, sabe que es un gran vehículo mejor que un Corolla, mejor que un CV, se parece mucho al sonrante, 0,9, el lavado ese motor, aunque eso viene con 200 mil kilómetros tú crees, tú crees, aunque esté así de nuevo, sí, yo no sé que yo le hace, tiene su precio, tiene su precio, tiene su precio, tiene una vez, tiene una vez 800 mil pesos, 800 tiro a veces, vale, le dije 820, 820, yo diría 750, 750, vamos a ver, vamos a ver se fue, 775 mil, bárbaro, 4 cilindros, 2.0, 775, ¿ustedes lo pagan esos cuartos? sí, loco, lo vale, lo vale, pero es un carro que no te va a dar problemas, tú le puedes hacer 6 años fácil ese carro, si lo cuidas bien muy buen vehículo, vamos de una vez, Dani, siempre perder tiempo, anulado, anulado entonces, anulado, voto anulado, vamos arriba, es lo más justo vamos con el segundo, Ferrari, SF90, Estradale, ese uno de esos fue que chocó, uno de esos, uno de esos mismo, el de la tiradente, no fue, le voy a poner el video ahora el hueso, esas fotos tan profesionales, profesionales sí, brother, un vehículo así con lo que cueste alta gama, exactamente hay que hacer una sesión de fotos eso no lo tiran con mi iPhone 12, ¿no? no, esos son unos 15 uno de 15, está bonito, ¿se cae? ¿un qué, un Ferrari cuál? ¿de qué año? SF90, Estradale está bonito ¿qué año en ese carro? ese 22, si no me equivoco pero parece un poquito un corbete de frente, o el corbete está imitando a la Ezra no, bro, no ese ni es el, cabrón exacto, no se parece ni siquiera a un corbete, no, no, eso es demasiado fino, pero después hice ese carro, un corbete la belleza italiana, bonito tiene precio, tiene precio tiene su precio arranca, arranca, arranca usted, Eri, para variar un millón trescientos mil dólares ¿un millón de dólares? tú, talón, ¿cómo de dónde se cargaba con tu millón de dólares, Eri? meo, ¿puede cambiarlo todavía? no, no, ¿lo quiere cambiar? no, yo me quedo ahí se mantiene se mantuvo ahí un millón trescientos ¿si quiere un millón? un millón trescientos mi hermano, ¿ese vehículo cuesta? 500 mil dólares y es aquí, porque en RD está muy caro por eso allá cuesta dos, trescientos mil dólares 500, mi precio final no, yo digo cuatrocientos mil dólares cuatrocientos mil dólares ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de quién se lleva ese punto ¡el hueso! nueve mil dólares pero como quiera bro, me sorprende el precio de ese vehículo aquí 2022 2022 ojo, ni siquiera del año ni nada de nada para que te aclaro que esos son vehículos de colección sí, sí, sí está bonito, pero fue hueso punto para Vidal ocho cilindros híbrido como híbrido que ojo fue el más cerca, pero no tuvo ni cerca porque le faltaron casi 12 millones de pesos para llegar sí, sí la verdad suena chilata suena, eso es cuarto está bien, sí, cómpralo vamos con el tercero el tercer vehículo ¡ay! Cybertron uy, me gustó esa me gustó esa, Dani Cybertron aquí buena elección ¿qué dijeron? ¿qué dijeron? bueno, tiene como el vaina sucio está medioso no, está duro está duro está duro mira cómo brilla así la greca, la greca la greca andante a mí lo que me gusta es el interior de esos vehículos es minimalista no, está horrible no te gusta no, es minimalista pero, o sea a mí me gustan los vehículos así hermanito, pero tienen todos los botones en una pantalla mira esa tabla eso parece como si tú fueras a dormir ahí tú te acuerdas mi brother está duro está duro tienen precio ya esto lo arranca tú mojate ahí mojate a esto enchárgate, enchárgate un precio, está aquí ¿cómo está? yo digo que 80 mil dólares 80 mil dólares muy bajito, mío muy bajito tienen una buenosidad de acá sí, sí él viene tú pero tira tú tira tú Vidal ¿cuándo? yo diría puente aquí como vete para ir conociendo al dominicano de loco 300 mil dólares 300 mil dólares 300 mil dólares yo me voy con 250 la verdad 250 ¿cuánto dijiste? 80 mil vamos a ver cuánto es el precio ¿quién se lleva este punto? 150 mil dólares ¿y lo pegué yo? no Vidal sí Vidal dijo 300 mil yo dije el doble casi dije 200 ¿no fue? sí punto para esto ¿cómo va a darle punto? ¿cómo va a darle mutaciones? uno y uno ¿verdad? uno y uno 27 ¿qué año es? es drive manito es el 24 pero tú nada más super caro super caro sí bro es un super vehículo una grasa ese colorcito está bonito hay que decir es un vehículo para empresarios manito alta gama o sea para llevar a los niños al colegio tienen precio tienen precio arranco yo arranco yo tira tira Vidal tira yo diría esa guagua tiene que estar por casi 100 mil dólares voy a decir 100 mil dólares 100 mil dólares digo yo loco yo digo unos 140 mil dólares uy te fuiste yo digo 120 vamos a ver 120 mil yo creo que me lo llevo el güey me lo llevo punto para Eric valorosita cara está cara está cara está cara está cara wow está muy cara el hueso me dio una magna loco está bien está bien vamos a poner más ¿y tú esos cuartos? a alguien que le gustó yo creo una boba de esas esa fue la que se soñó que estaba manejando él vio lo que se puso triste se puso triste se vio su realidad y vendiendo los billones uno y uno y uno ojo con eso están iguales están muy iguales vamos con el quinto vehículo mi gente la jet tour uy de la que hay mucha en la calle la lan cruzul china sí o como la gente dice en algunos países la traveler la traveler ¿qué? pero aquí le dicen T2 este es el modelo T2 la T2 esas son duras se ven bacanas ponla por dentro a ver como como el interior bárbaro pero mira que interior una nave tan bonita sí bro con razón hay tantas de esas supongo que eso tiene que ser 4x4 eso tiene que ser flow safari 4x4 eso tiene que tener todos los coñequitos es una nave hay que decirlo sí está dura está dura está muy dura ¿tienen precios? ¿tienen precios? ¿tienen precios? ¿tienen precios? ¿tienen precios? ¿tienen precios? ¿quién es que le toca el primer? ¿qué año es? 2025 es el año es el año que lo venden casi todos ajá esa mena tiene toda la tecnología bro sí bro se maneja solo tiene precios ¿tiene precios mío? en chárquese ahí yo diría que eso tiene que estar 90 mil dólares yo digo 49 mil dólares 49 mil dólares esos son chinos también yo voy a decir 30 mil dólares más barato todavía 30 mil dólares 57 mil dólares el doble lo que yo dije ya tú sabes estoy pensando que es una changa una changa sí dos pa'eri yo pensé que es una changa una changa 57 mil 900 eri lleva dos eri lleva dos uno y uno llevan un t2 vamos a decir con el sexto vehículo Honda Fit 2018 el preferido del pueblo de Subascar donde los vehículos más duros que sabe sabe los japoneses vayan para allá Subascar si quieren su vehículo japonés de una vez me la llevé desde que vi el fondo de una vez me la llevé oye que lo que es está bonito ese blanco está bonito los carros blancos son más caros también está coqueto tráncate primero 700 mil pesos 700 iba a tirar 725 pero vamos a dejarlo así si eri hace otro punto ya no va a forma de pasar ese cuatro cilindros muy buen vehículo muy buen primer vehículo para que tiene su par de pesos hay que decir sí un muy excelente vehículo que te dura años yo voy a decir 900 mil pesos 900 el cuento claro que sí no 2018 800 perdón 800 le bajó le bajó le bajó 800 y usted 680 casi igual que yo ahí estamos ahí vamos a ver un muy excelente una dmx una dmx nueva 2025 eso cuesta par de pesos cuesta par de pesos esa guagua pero está dura 4 por 4 está bonita esa guagua tú supiste que es una moña que cuesta esa guagua claro que sí claro que sí que interior ya yo tengo un precio para esa guagua tengo un precio arranco yo arranco yo de una vez la de caja tira 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 de daño real yo no sé bien por una de esa guagua yo digo de una vez 65 mil dólares 65 mil dólares yo voy a decir 80 mil dólares yo digo 90 90, 90 hay que hinchar el caso verdad que sí hay que hinchar el caso hay 60 mil dólares ¿cuánto tú dijiste? yo lo ¿cómo fue 60? ganó Eri ganó Eri ganó Eri mi gente esta fue la segunda edición ¿qué se ganó? ¿qué se ganó? un shot se ganó un shot bravo muy buenos los vehículos muy buenos esta vez me gustó me gustó la edición sigan viéndolo mi gente si les gustó comenten digan qué vehículo quiere que adivinemos el precio denle like y compártanlo sí, sí ¿cuál fue el vehículo que más les gustó y cuál usted tiene en mente en comprarse? ¿cuánta pegó? muy importante digan cuál le pegó ¿cuánta pegó usted? vamos a dejarlo ahí ¿qué dijeron? vamos a dejarlo mi gente ya ustedes saben el Black King afuera mi gente out ¿qué dijeron? Gracias por ver el video.